Lo puedo poner a escala uno en uno. Ahí está, Tatiana, recórdelo. Bueno, entonces podemos empezar a mirar el proyecto. Lo puedo poner a escala uno en uno y podría pasearme por adentro del proyecto, ¿no? Acá en vez de yo, o puedo caminar, o puedo traerlo para acá y sin moverme. Quiero ver, a ver, por ejemplo, qué hay sobre en el cielo raso. Acá estamos en el cielo raso, ahí me estoy metiendo. Ahí están los sprinklers. ¿Se dan cuenta qué es lo que no entiende alguien cuando lo ve así? Podríamos utilizarlo para un replanteo, porque puedo tener mi terreno y ponerlo... Bueno, esta es una cierta forma de verlo. Otra forma de verlo podría ser... Esta. Ahí estamos, ¿no? Entonces tengo un modelo BIM y me quiero pasear. ¿Ven? Ahí a la izquierda tienen el... El planito de donde estoy. Bueno, voy a viajar por el proyecto. Podría ir afuera del proyecto. Verlo afuera, en teoría. Ahí está. Ahí está. Listo, salgo de acá. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Pasaré el teléfono y dejar de compartir. Vengo acá. Vamos a entrar ahora a un navegador. Esto es un proyecto que está compartido. No está en un Revit ni nada. Se pone en una especie de nube. Y en esa nube quiero compartirla con cualquiera de ustedes. Después yo les voy a pasar un link de esto para que jueguen y lo naveguen al proyecto. Hay que creo que por las redes en el Instagram estábamos compartiendo el de la cancha de Huracán, que es un club que hicimos hace poquito el proyecto. A ver, ¿esto qué es? Esto es un edificio común de oficinas. Parece que una industria, pero no. Lo único que hicimos es le sacamos los muros y le sacamos la estructura y le dejamos las venas al aire. Y así se ve un proyecto que tiene, a ver, obviamente tiene aire acondicionado, tiene protección contra incendio, tiene mobiliario. Van a ver qué, ven, ahí están los extinguidores, acá. Tiene, a ver, vamos a... Acá está. Ahí están las sillas, mobiliario. Yo podría apagar todo y ver solamente el mobiliario o solamente la instalación contra incendio, lo puedo... Pero esta es una forma de ver un proyecto. Este es otro proyecto. Que podemos ver. Este es un proyecto muy raro. Este proyecto tiene solamente cuatro columnas, ¿ven? Y esas cuatro columnas están separadas en X 80 metros, más 20 metros que vuela para un lado y 20 metros. O sea, esto tiene 120 metros, es como si fuera una manzana, ¿no? 120 metros. Y arriba hay unas vigas enormes, estas que están acá arriba, y estas vigas que yo me voy a meter por adentro, porque son vigas huecas, me voy a meter por adentro de la viga. Ahí estoy. Lo que está esto en color son los cables de pretensado. Este era uno de los problemas que teníamos, porque había que ver cuáles eran las interferencias entre los distintos cables de pretensado. Y sobre estas vigas enormes que hay acá arriba, cuelga dos losas, ¿está bien? Cuelga esta losa y esta losa. Quiere decir que estas columnas que ustedes ven acá, no están comprimidas, sino que están traccionadas. Están colgando de esas dos vigas gigantes que, en realidad, son dos vigas más... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, creo que son ocho vigas arriba, transversales, como vigas secundarias. La anécdota de este proyecto muy raro es que, esto es un hospital, es como un hospital que funciona como de techo de una plaza, ¿está bien? No sé, usted entra en una plaza y arriba hay un hospital que está colgando. Bueno, la anécdota de esto es que el hospital, como quedó chico, después lo que hicieron es esa parte de abajo, le pusieron muros abajo y lo cerraron la parte de abajo. O sea que es el edificio más estúpido del mundo, porque es un edificio colgando, que uno, como lo cerraron de abajo, no se da cuenta que está colgando, ni que tiene cuatro columnas. Parece un edificio normal, siendo un edificio para ganar un premio, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que les digo es que empezamos a ver formas de transmitir cosas que antes nos costábamos o que no podíamos ver. A ver, un segundito, vuelvo a mi presentación. Aquí está. Y podemos ver, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda también a hacer cosas. Después vamos a definir bien qué es el BIM, ¿no? Pero ahora podemos hacer cosas del estilo. Miren. Ver todas las combinaciones que podemos hacer, recorrerlas de una forma muy rápida. Después, ahora van a ver la parte de plantas. Cómo distribuimos las cocheras. Se deben haber juntado con este problema. Cómo hacemos la mejor forma de poner las cocheras para aprovechar lo mejor posible y los radios de giro y esto. Dentro de un proyecto, che, yo quiero tantos departamentos de tantos ambientes y tal. Quiero ver las combinaciones. Quiero ir armando mi proyecto. A ver, ¿la inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo? Posiblemente no. No nos saque el trabajo. Pero lo más probable es que alguien que utiliza inteligencia artificial sí nos saca. Hay gente, si le tenemos miedo a la inteligencia artificial, sí, un poco, pero no le tengan miedo. Yo le tengo más miedo a la estupidez natural, con la que convivimos tanto tiempo, pero sobrevivimos, ¿no? Y la estupidez natural es mucho peor, yo creo, que la inteligencia artificial. Acá podemos empezar a ver otras formas de ver las cosas. Esto con los anteojitos. Esto es como si fueran los de Apple. Hay otros de Amazon. Los de Amazon son mucho más baratos, unos 500 dólares. Esto está hecho con los de Amazon particularmente. Esa es la visualización de las manos que tenemos a través de los anteojitos. Podemos empezar y ver esto. No es solamente para la parte de arquitectura, ¿no? Acá tenemos temas viales también. Empieza a pasar cosas. O sea, que temas de infraestructura también podemos empezar a trabajar. Pero también temas de infraestructura eléctrica, por ejemplo, ¿no? O temas que tengan que ver con escurrimiento de aguas. Miren este modelo, hermoso. Si simulamos una lluvia en este terreno, ¿dónde se va a juntar dónde va a caer, dónde tenemos que tener cuidado con los caudales máximos y esas cosas? Así que, bueno, miren esto. Tatiana, se escucha el sonido, ¿no es cierto? Cuando un video tiene sonido. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, correcto. Perfecto. Miren esto. Dura unos 7 o 8 minutos, pero vale la pena como para empezar a introducirnos. En el día de hoy, quisiera platicar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura. En el 2022, el mundo cambió para siempre. La inteligencia artificial se hizo accesible al público gratis a través de herramientas como ChatGPT, Mi Journey, Stable Diffusion y Dalí. ChatGPT cambió por completo la forma de trabajar, que creció de cero a un millón de usuarios en tan solo cinco días, lo cual es un récord de cero a un millón de cualquier otra plataforma en el mundo. Como referencia, Instagram le tomó dos meses en llegar a un millón de usuarios. Este video será un poco diferente, así que tengan un poco de paciencia. Ha habido mucho auge en la inteligencia artificial en los últimos años. Algunas personas piensan que está por transformar el mundo que vivimos de formas inimaginables y otras personas son un poco menos optimistas. En lo personal, prefiero mantener la mente abierta y probar las cosas por mí mismo. Yo los considero como herramientas, así como Revit, AutoCAD y SketchUp, y creo que están aquí para facilitar el trabajo, no para perjudicarnos. Bueno, por ahora. Les explico. Hace unos años, mucha gente pensó que lo primero que reemplazaría la inteligencia artificial era el trabajo físico, y luego serían los trabajos sencillos de oficinistas y después los especialistas, como programadores y codificadores, y al final los trabajos creativos. Pero lo interesante es que sucedió al revés, con la creación de programas como ChatGPT, MeJourney, Dalí y entre otros. Hablando de ChatGPT, es un tipo de inteligencia artificial llamado modelo transformador, que se entrena en un conjunto de datos masivos de texto para comprender y generar un lenguaje similar al del humano. Se entrenó en millones de palabras, lo que le permite comprender y responder a una amplia variedad de mensajes y preguntas. Nosotros, en el estudio, usamos el programa para tareas básicas, como descripciones de proyectos, códigos de construcción, correos para clientes, mensajes para proveedores, y mucho más que nos facilitan a concentrarnos en trabajos más creativos. Vamos a poner el siguiente prompt. Escribe una descripción de 100 palabras para un proyecto con un estilo arquitectónico minimalista y de concreto que se inspire en las playas del Caribe. Ya salió. El proyecto en cuestión es un edificio de estilo minimalista y de concreto que se inspira en las playas del Caribe. Con líneas limpias y sencillas, el edificio se integra perfectamente en su entorno natural. El uso de materiales como concreto y vidrio refleja la belleza de la roca y el agua de las playas del Caribe. La paleta de colores se basa en tonos neutros, como el gris y el beige, para crear un ambiente relajado y tranquilo. El diseño abierto permite que la luz natural fluya a través del edificio, creando una sensación de amplitud y armonía. El proyecto se enfoca en la conexión entre el interior y el exterior, con terrazas y jardines privados que invitan a disfrutar del paisaje natural. Aunque uno no debe simplemente copiar y pegar esta herramienta, si se usa de manera responsable, puede ayudar a desarrollar la narrativa que captará la atención de la audiencia. Uno puede ver que aprovechar esta herramienta puede tener sus beneficios que permitirán que podamos enfocarnos más en los trabajos creativos. Aunque la información proporcionada no está pegada a las leyes locales todavía y siempre se debe de verificar su precisión, la herramienta permite un análisis y una comprensión más profunda del conocimiento profesional para aplicaciones prácticas de diseño. Moviéndonos a la generación de imágenes, existen programas como Me Journey, Dali y Stable Diffusion, como otros. Son modelos de lenguaje que son capaces de generar imágenes a partir de descripciones de texto. El modelo se entrena en un conjunto de datos de imágenes, lo que le permite comprender la relación entre el texto y las imágenes. Esto puede ser útil en una amplia gama de aplicaciones como la creación de imágenes para arquitectura, marketing, publicidad y otras aplicaciones creativas. Programas como Me Journey y Dali ya pueden hacer lo siguiente. Abrimos el Me Journey, vamos a ingresar el siguiente prompt. Edificio con diseño brutalista, efímero, Ronchamp, 8K, realista, día de niebla, árboles, con plantas, en la azotea. Esto es increíble. Vamos a hacer otro prompt. Villa moderna prefabricada dentro de un bosque lleno de gotas de lluvia y niebla, 8K detallado, lloviendo, vibrante. Ahora seleccionamos la mejor foto y sacamos varias variaciones. Ahora vamos a hacer como 50 variaciones de la imagen y se tardan minutos nada más. Es increíble, ¿no? En nuestro estudio usamos estos programas para generar imágenes, para los conceptos arquitectónicos, para diferentes presentaciones para los clientes y nos ha funcionado muy bien. Entonces, si pueden hacer renders en segundos y si pueden hacer varias imágenes a la vez, juntando todas estas imágenes también podrían hacer videos. En poco tiempo, ya podemos ver recorridos virtuales que se van creando acorde a las comandas que ingresas. Por el momento, las órdenes son a texto, pero imagínate integrar una función de voz como Alexa en combinación de unos lentes de realidad virtual. Podrías estar dando un recorrido en el espacio y platicar con la inteligencia artificial y recrear las diferentes áreas dentro del render a tu gusto en tiempo real. Y ahora, imagínate, en lo que se van creando estas visualizaciones, al mismo tiempo, se va creando el BIM, los sistemas eléctricos, hidrosanitarios y detalles de construcción, ya con todas sus especificaciones de la forma más óptima, junto con sus costos más actuales del mercado cercano. Es una locura, pero creo que no estamos muy lejos de esto. Yéndonos más allá, en un futuro, reemplazarás las gafas de realidad virtual con Neuralink, una interfaz cerebral creado por Elon Musk, que permite conectar a humanos y máquinas. Esto llevará un paso más allá. En lugar de estar limitados por nuestra capacidad de hablar o escribir, Neuralink estará limitado por nuestra capacidad de pensar. Podrás mandar y recibir señales de información mucho más rápidos y puedes tener la capacidad de visualizar el espacio y resolver cualquier problema al instante. Todo esto suena como ciencia ficción, pero recuerden que ya está muy cerca de nosotros. Hace unos días, Boston Dynamics publicó un video del robot constructor, como lo podrán ver. Esto es lo que está ahora y está en rápido crecimiento. El robot, en unos años, se verá idéntico a un humano. En algunas áreas, funcionará mejor que el humano. No tiene que descansar, no tiene que dormir ni comer. En el momento que se fusionen estos dos, lo físico y la inteligencia artificial, llegaremos a un punto de una inteligencia sobrehumana. Imagínate, un arquitecto de la inteligencia artificial que ha jugado con millones de iteraciones de planos de los mejores arquitectos del mundo. Esto es lo que hacen los mejores arquitectos en este tipo de situaciones, pues haré lo mismo, pondré la entrada de luz en esta ubicación. Aprende, reinventa y repite una y otra vez millones de vidas en términos de la cantidad de volumen que puede procesar y aprender en comparación a un humano. Entonces, el mejor arquitecto va a tener una minúscula porcentaje de experiencia de lo que va a tener un arquitecto de la inteligencia artificial. Estas herramientas tienen implicaciones importantes en la forma en la que los arquitectos y diseñadores pueden modificar su flujo de trabajo y avanzar hacia el futuro. La IA no tomará el trabajo de todos por el momento, pero creo que por ahora podemos aprovechar el poder de la inteligencia artificial. Bueno, tremendo, ¿no? Lo loco de todo esto es que no es que está allá, está acá y está acá funcionando. Y es bastante fácil. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia, pero yo, por ejemplo, voy en el auto charlando con ChatGPT, porque la pongo en el modo de charla, me pongo a hablar. El otro día habían llegado a una persona 1.800 mails porque hizo un videíto en internet y no sé qué. Le llegaron 1.800 mails. No se pueden leer 1.800 mails. Entonces yo venía charlando con ChatGPT al lado. Le decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder abordar esto? ¿Hay alguna forma de poder extraer de este Gmail los 1.800 mails? Sí, me dice, hay un archivo que se llama Mbox. Yo nunca lo había escuchado. Y que él se puede agarrar y extraer todo. ¿Y cómo se hace? Y le pregunto. Y me dice, bueno, acá, paso 1, paso 2, ¿me lo podés dejar escrito y cuando llego a casa lo veo? Sí, sí, listo. Pero una vez que yo los saqué a esos 1.800 mails, ¿yo se lo puedo dar a alguna inteligencia artificial para que los interprete? Sí, claro. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Qué inteligencia? ¿Vos lo podés hacer? Le pregunto. Sí, claro, yo lo puedo hacer. ¿Por qué me dijiste? Entonces, llego a mi casa, bajo este 1.800 mails en el inbox, se lo vuelvo a dar a la inteligencia artificial y le empecé a preguntar de esta gente, ¿hay alguien en riesgo? ¿Hay alguien que esté desesperada por algún motivo? Porque era un tema médico, ¿no? No, nadie. Ah, bueno. ¿De qué país son? Y me dice, no, mirá, no podemos saber bien de qué país son estos mails porque el gmail.com no se sabe por la dirección o por la URL o el dominio. Pero la gente habla, dice, yo soy de acá, yo soy de acá, y hay 50 y pico que son de Colombia, 38 que son de Ecuador, ¿está bien? y me va diciendo, ¿y cuál es el problema de la gente que hubo acá? Y bueno, el problema que yo leo, me dice, es un problema como, no es un problema de salud de la gente, sino es un problema de soledad. A ver, ¿se dan cuenta del nivel de la charla que yo iba teniendo mientras iba en el auto con ChatGPT? Bueno, pero no todo esto es tecnología. A ver, esto es lo que nos llega. Seguramente hay mucho más que esto. ¿Te va a sacar el trabajo de vuelta una inteligencia artificial? Yo supongo que no, o por lo menos por ahora, como decía, pero si alguien que trabaja con inteligencia artificial, muy probablemente te lo saque. Pero no todo es tecnología. A ver, para los que estuvieron llegando después, van a ver alguno de estos códigos QR, agarren el teléfono y métanse, porque esto los agrega en un grupo de WhatsApp, en el cual nosotros les vamos a mandar información de todas estas cosas que estamos viendo. Documentos, videitos, cosas para que tengan de forma viva y no solamente la grabación de la charla, sino, no sé, un modelo para que puedan viajar por adentro y ver cómo es. Bueno, pero todo esto nace, toda esta historia nace allá en, porque hay problemas conceptuales que tenemos que empezar a ver. y yo creo que vamos a salir de esta charla con algunos conceptos que nos van a ayudar mucho. Todo empieza en la década 1980-2011, en esa etapa, donde un grupo de arquitectos quiere dejar de trabajar en 2D para empezar a trabajar en 3D. O sea, que ya tiene muchos años esto. Posiblemente no en la industria de la construcción, sino en la metalmecánica o en la aeronáutica, naviera también, ahí empezó. Y en esa época, 1980-2011, pudieron, lograron esto, dejar de poner líneas y polilíneas para poder ponerlos a vigas, columnas, y armar con un proyectito como el de State. ¿Quién lo iba a documentar a este proyecto? Ya no lo documentaba más yo, sino lo documenta la misma herramienta. Yo digo, mira, lo quiero cortar así, lo corto, y el resultado de ese corte lo quiero tirar contra una pared, lo quiero cortar horizontal y el resultado lo tiro contra el piso y lo otro lo tiro contra la otra pared. Entonces aparecen estas láminas, que es un poco injusto llamarlas láminas porque se funcionan más como espejos que como láminas. Porque si yo ahora muevo el modelo S3D que está ahí, automáticamente cambian cortes plantas vistas y no solamente cortes plantas vistas, sino que si se fijan ahí en el piso, hay algunas láminas que tienen tablas y esas tablas están monitoreadas monitoreando, no solamente la parte geométrica, sino están monitoreando las cantidades. Es decir, que si yo a ese modelo le pongo una puerta más, va a haber una de esas tablas que dice que hay una puerta más. Y va a haber otra tabla que dice que hay menos muro, menos revoque, menos pintura, porque como hay puerta, ahora hay un agujero donde antes había pintura. Pero, y hasta ahí, más o menos, todo bien lo que, todo lo que bien, lo que estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos, del BIM. Pero miren, si empezamos a trabajar el BIM bajo protocolo y ya vamos a ver qué es esto de bajo protocolo, no una cosa basada en herramientas, sino un concepto basado en procesos, con la misma herramienta, con Revit, no importa, yo puedo meter la mano, arrancar ese proyecto de ahí, y en lugar de ese proyecto quiero meter este otro proyecto y lo pongo y lo tiro ahí adentro, y ahora las mismas láminas van a estar documentando otro proyecto. ¿Cómo? ¿Es la última vez que hago unas láminas? Sí, es la última vez que haces unas láminas. Y es la última vez que hago un... ¿Es la última vez que hago un cómputo? Sí, es la última vez que haces un cómputo. Miren esto. Escuchen. Sí, lo tenemos. Ahí está. Trabajar en BIM bajo protocolo te puede permitir cosas que nunca imaginabas. Ahora ya no es necesario que hagas láminas y cómputos métricos de cada uno de tus proyectos porque vas a poder apuntar los documentos generados para un proyecto anterior hacia el nuevo proyecto de forma tal de que traccione la información que contiene. ¿Esto quiere decir entonces que nunca más voy a tener que generar una documentación ni un cómputo de ninguno de los proyectos de ahora en adelante? Sí. Este template bajo protocolo va a reflejar cada proyecto de forma automática con la cantidad de láminas diseñadas que contenga. Supongamos unas 500 para hacerlo más dramático. Y de esta forma esta plantilla va a funcionar a modo de un par de anteojos que te permite ver, computar, documentar solo con apuntarlo al nuevo proyecto. Y claro que es muy útil esta analogía porque además podríamos tener varios sets de anteojos con distintos objetivos. Podríamos tener un par que nos permita ver estas 500 láminas con documentación ejecutiva, replanteos, cómputos de un proyecto, etc. O cambiarme los anteojos y ver otro set de 300 láminas de seguimiento, avance, desvíos, etc. O un set de 100 láminas que reflejen aspectos comerciales, ventas, reservas, unidades libres. O un set de planos municipales o todas a la vez. Es enorme la cantidad de horas invertidas en documentación que un proyecto requiere y de esta forma se reduce a menos de un 10%. ¿Realmente estás dispuesto a seguir haciendo documentación de cada nuevo proyecto que aparezca? Bueno, a ver, esto que pasó en 1980-2011 en esa etapa, eso que pensó esa gente, no solamente se pensó eso, sino que también se pensó las cosas en estos otros términos. Esa curva azul que ustedes están viendo es cuál es el costo de un error cometido en un proyecto de acuerdo a en qué momento del proyecto se genera el error. Si lo hago al principio, ¿ven? Es muy alto el costo este de... A ver, acá se lo señalo, ¿ven? Acá. Si me equivoco al principio, por ejemplo, compré mal el terreno, eso es carísimo para el proyecto. Estoy haciendo un hotel en un lugar donde nadie quiere ir. ¿Cuánto cuesta? Es como que tire la plata. Pero si yo me equivoco al final, acá al fondo, en la pintura, bueno, lo pinto de otro color y listo, y ya soluciono el problema. La raya roja lo que me está mostrando es cuál es el costo de arreglar ese proyecto, ese error, de acuerdo a en qué momento me doy cuenta. Si yo me doy cuenta al principio que compré mal el terreno, bueno, vendo el terreno y lo único que perdí fue una comisión inmobiliaria, me compro otro que está bueno. Ahora, si yo me doy cuenta que compré mal el terreno cuando llegué a la pintura, mirá, de vuelta, el costo es altísimo. Esta parte, esta curva negra, lo que me está mostrando es la función de densidad de toma de decisiones, es cuando se toman habitualmente las decisiones para un proyecto. Y esta curva 4 es el corrimiento que podemos hacer de la toma de decisiones para momentos más arcaicos del proyecto, momentos más... ¿Ustedes así me escuchan o no? Ahí se escucha, sí, sí señor. Antes, qué pena, antes de que continúes, hay una persona que dice que no puede visualizar la presentación, quisiera saber si hay alguien más. Debe estar con un monitor, no sé, pero todos, tenemos más de 100 que sí lo estamos haciendo, así que debe estar apuntando otro monitor. Sí, ya, listo, confirmado. Muchas gracias. Bueno, el tema es que, yo te decía que esta toma de decisiones, ahora el corrimiento de la toma de decisiones para el eje de la sí, para momentos más arcaicos del proyecto, donde realmente son más importantes. Ustedes piensen que nosotros éramos la única industria que no hacía un modelo para ensayar antes de hacerlo. La primera vez que lo hacíamos a un proyecto, poníamos los planos y directamente lo hacíamos escala uno en uno acá atrás. Si Toyota hubiera hecho esto, hubiera muerto mucha gente. Por suerte, hicieron una camioneta, hicieron un modelo, lo ensayaron, vieron cuáles eran los problemas, arreglaron los problemas y después lo sacaron a la realidad. Ahora tenemos la posibilidad de esta. Podemos hacer un modelo BIM, ensayarlo en esta realidad virtual, digamos, ver qué es lo que pasa, dónde hay interferencias, no sé, cualquier cosa que querramos ensayarla y después que está ensayada y ya quitamos los problemas en el modelo, lo sacamos a la realidad. Esto pasó hasta 2011, pero ¿qué pasó después de 2011? Este proyecto, este modelo que originalmente había sido pensado para la etapa de diseño, rápidamente se empieza a meter en las etapas de diseño, construcción y operación y mantenimiento. Esto es lo que todos escuchamos. Pero ¿es suficiente que yo tenga un modelo BIM para que pueda pasar de diseño, construcción y mantenimiento? No. Tiene que estar bajo protocolo. Todo lo que escuchamos es cierto y es mentira si estamos bajo protocolo o no. Esto que yo les digo que podemos tener un set de anteojos y ver a un proyecto y ahora sacar este proyecto y poner otro proyecto y que las mismas láminas, solamente si estamos bajo protocolo, si no, hay que hacer la documentación y hacer bajo protocolo es caro, no, es mucho más caro no estar bajo protocolo. Imagínate que me puedo ahorrar el 90% a lo mejor del trabajo, no el 10, el 90% del trabajo de documentación de un proyecto. O sea, eso es muchísimo dinero. O sea que hay margen, digamos, como para hacerlo. Entonces, yo les decía que tenemos que empezar a imaginar, esta es una analogía interesante, como hablamos del BIM aguas abajo, un BIM que nace allá en la vertiente, donde alguien empieza a tirar algunas líneas, a poner unos muros, a poner losas, vigas y columnas, ¿no? Y ese río, ese agua va bajando por el río y distintos personajes van tomando agua de este lugar, la modifican y la vuelven a volcar al río. Alguien le hace un cálculo de estructura y lo vuelve a volcar, alguien después le da más definición y lo vuelve a volcar, alguien hace un análisis de, no sé, temas solares e iluminación y lo vuelve a volcar, alguien ve que quiere mirar, actualiza que este departamento está vendido o no, alguien le pone más, le pone un avance de obra, alguien, y así hasta que va bajando el agua hasta el estuario, donde el estuario está en la demolición, porque es un proyecto digital que lo va acompañando durante toda su vida. Ahora, si en este trayecto hay alguien que le tira cianuro al río, de ahí para abajo no hay más peces, ¿quién podría ser el tonto que le pone cianuro? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, puede ser por desconocimiento, les aclaro que la culpa no la tienen ustedes, sino quien les enseñó, pero por ejemplo, si alguien en la etapa de diseño pone un muro multicapas, ¿ustedes trabajan con muros multicapas? Díganme, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 ¿está bien? Los que están trabajando en Revit, ¿no? Es lo que en general te enseña, claro, sí, 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 empieza a pasar esto. Cuando vos pones un muro multicapa, lo primero que te ocurre es que cuando llegas a la etapa de construcción, nunca le vas a poder dar un avance distinto al avance de los recubrimientos, con lo cual le está generando el día uno un problema genético tal que hace que nunca pueda pasar a la etapa de construcción, nunca, porque además arreglarlo eso cuesta mucho más caro que volverlo a hacer, con lo cual y hacer el muro bien o hacer el muro mal está, es más o menos el mismo trabajo. Ahora pregunto para los que ponían no, dicen no, no lo hacen con muro multicapa, entonces, ¿qué hacen? Seguramente deben poner el muro y le ponen una capa como te dicen, viste, que hay que construirlo. ¿Hacen eso? Pongan sí los que hacen eso y no los que tampoco hacen esto. están poniendo sí, 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 bueno, fenómeno, eso también está mal, está muy mal. Fíjense la lógica, ¿no?, de lo que está pasando. Porque, a ver, el día uno nos enseñan mal y cuando nosotros queremos inventar para esquivar lo que está mal, hacemos otra cosa que también está mal y eso tampoco está bajo protocolo. Bueno, entonces tenemos un problema enorme. hoy el problema de la educación no es un problema de desconocimiento porque eso se arregla fácil con capacitación, sino que el problema que tenemos es un problema de ilusión de conocimiento. ¿Está bien? Todos vemos, a ver, y confieso que es pecado, ¿no? Todos vemos cinco videos en YouTube y creemos que sabemos, pero esto no es así. Siendo que el tema, por ejemplo, en el tema de documentación, miren esto, eso es una lámina que nunca se hizo para este proyecto, que se había hecho para otro y de repente apareció. ¿Saben el trabajo que es hacer esto? O esta, o esta, o esta, o esta. Nunca se hicieron para este proyecto. Pero, no solamente, a ver, lo que pasó hasta ahora es que si lo hacemos bajo protocolo y esto sirve para diseño, para construcción y mantenimiento, antes de 2011 servía solo para diseño, supongamos que o en un año hacemos el diseño, en otro año la construcción y 99 años más es la vida útil del proyecto. Entonces, tenemos, pasó en muy poquito tiempo, a partir de 2011, de servir un año a servir 100 años, 100 veces más. Económicamente pasó algo parecido. Por cada dólar que se pone en diseño, se ponen 20 dólares en construcción y 60, 80 o mucho más dólares a lo largo de la vida útil en el proyecto. ¿De dónde salieron estos números? Más o menos un diseño cuesta un 5% del costo de construcción, más o menos. O sea, es la 20ª parte. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le estoy poniendo un peso en diseño, estoy poniendo 20 en construcción. Bueno, ahí está, ahí se ve reflejado. Ahora, ¿cómo sé cuánta plata hay que poner a lo largo de la vida útil? No se lo preguntamos a la gente de BIM, sino que le preguntamos a la gente de Facility Management, en operación y mantenimiento. Ellos saben ya muy bien que si vos tenés un edificio, para que este edificio no decaiga a lo largo del tiempo, hay que invertirle del orden de 40 dólares por metro cuadrado por año. Acuérdense este número, 40 dólares por metro cuadrado por año. ¿Le podés invertir menos? Sí, claro, pero dentro de 20 años nadie quiere vivir ahí. O sea, este valor es un valor donde en Latam, no en Estados Unidos ni en Europa, en Latam, en cualquier ciudad importante de nuestros países, la gente que invierte entiende que si yo hago eso dentro de 20 años mi edificio va a tener la misma intención de compra que tiene hoy, no que esté bien mantenido solamente, sino que se le hicieron las modificaciones para que represente en el mercado lo mismo que representó hace 20 años. Y entonces tenemos un negocio sustentable, es un negocio que no se va fumando o no se va esfumando a lo largo del tiempo. Y entonces 40 dólares por metro cuadrado por año significan 400 dólares por metro cuadrado cada 10 años y 800 dólares por metro cuadrado cada 20 años, que es más o menos un costo de construcción. O sea que cada 20 años hay que construirlo de vuelta. O sea que en 100 años hay que construirlo cuatro veces más. O sea, una construcción al principio y cuatro o cinco construcciones más en 100 años. Esa es la plata que hay que poner. ¿Cuánto cuesta entonces el edificio que estás haciendo hoy? ¿Una construcción o seis? Algo nos estábamos olvidando. ¿Cómo puede ser que nos olvidemos de ese tema? Y además ahora tenemos la posibilidad de meternos por adentro y hacer un mantenimiento correctivo, perdón, preventivo y predictivo en vez de perdón, preventivo y predictivo en vez de correctivo. Porque yo puedo pasearme por adentro de mi modelo con el casquito o simplemente con el mouse toco el muro y digo te acabo de pintar avísame dentro de cinco años toco la lamparita y digo te acabo de cambiar avísame dentro de diez mil horas y toco el toco el ascensor y le digo avísame todos los meses y después le pregunto ¿qué tengo que hacer el año que viene? y tenés que pintar cinco metros cuadrados cambiar tres lamparitas y hacer veinte mantenimiento ascensores bueno entonces paso de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo bueno y esto es más barato o más caro más barato mucho más barato ¿cuánto más barato? le preguntamos de vuelta a la gente de Facility Management y dicen como un cuarenta por ciento más barato no no te creo me dice sí fíjate cuánto costaría el cambio de aceite de tu auto si en vez de cambiarlo preventivamente cada diez mil kilómetros lo cambias cuando escuchás ruido a bielas te cuesta un motor más un cambio de aceite bueno lo mismo pasa con un edificio una cosa es yo entrar a los treinta años y con un bisturí y llevarme un caño y hacer el cambio que tengo que hacer y otra cosa es esperar a que se rompa cinco años más que a lo mejor me gano pero después se rompe el caño y tengo que arreglar el caño la pared la alfombra el parquet que estaba abajo me tocó no sé en temporada alta y tengo que sacar a la gente de mi hotel o tengo no sé lo que ocurra o sea un cuarenta por ciento es una cosa súper razonable que uno se puede ahorrar en este tipo de cosas y el cuarenta por ciento de cinco construcciones son dos construcciones como vos me querés decir como dice Fantino acá en Periodista vos me querés decir que si yo hago las cosas bien durante los próximos cien años la vida por cada edificio que yo tenga me va a regalar dos edificios más sí estoy diciendo eso no es el momento de justificarlo ahora después lo podremos ver de dónde salen bien estos números pero esto es así y esto es lo que vuelve loco a los inversores es lo que lleva a los inversores a querer meterse en el tema BIM es lo que mueve es el son los intereses que mueven a un sector enorme a meterse en esta tecnología y por eso se viene como un tsunami como un tsunami frente al cual no puede ser que nos estemos sacando una selfie digamos como imagen para para dejar yo vi de los que prendieron cámaras muchos de ustedes son muy jóvenes y no van a poder zafar de esto cuando vos le digas no mira yo cuando alguien venga y te diga mira yo lo quiero en BIM y vos le digas no pero yo te lo hago en CAD dice no 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 muchas gracias correte porque yo quiero ganar los dos edificios por cada edificio no quiero tener además los problemas de interferencias que me me cuestan muy caras en obra y además a ver paremos hasta ahí digamos porque con eso es suficiente como para que a vos te saquen del mercado si se van a tener que meter meterse antes te va a permitir ganar mercado expensas de los que no ganaron mercado de los que perdieron mercado porque dentro de un tiempo vas a estar casi obligado a hacerlo vas a tener que invertir el mismo tiempo y el mismo esfuerzo pero no vas a poder pero vas a haber perdido ya el mercado una parte del mercado veamos un poco de esto de seguimiento que es que es esto de seguimiento esta es una lámina de seguimiento se acuerdan que yo le decía que podía tener dos anteojos el anteojo de documentación y el anteojo de seguimiento yo vengo y le pongo toco una columna otra columna otra columna botón derecho y le digo estás hecho y entonces le empieza a poner colores por fecha digamos por rango de fecha y entonces ahora quiero que sea quiero ver un seguimiento ven ahí tenemos un seguimiento acá tenemos otro seguimiento y esto es lo único que podemos hacer de vuelta esta lámina nunca nadie la hizo esta lámina yo la agarré del proyecto anterior y iluminé lo apunté al nuevo proyecto y apareció esto que estaba acá esto es lo único que podemos hacer no miren esto esto es súper interesante cuando tengo un proyecto bajo protocolo puedo mandar quiero trabajar de esta manera le digo a un señor que se ponga esta camarita 360 es una camarita común 360 y le digo que vaya a caminar por la obra y esta camarita va entendiendo el entorno de alguna manera lo va leyendo al entorno y va generando información digital va viendo qué es lo que está hecho y qué es lo que no de alguna manera avanza el avance de obra si encuentro algo que está raro saco mi teléfono y mi genero un documento donde lo pego en el video es como pegar un papelito verde en el video y acá tengo los distintos caminos que hice un lunes otro lunes otro lunes cada una semana si agarro uno de ellos uno de los caminos que hice un lunes ahora en la oficina puedo empezar a ver mi obra como si fuera un google street view entonces me puedo ir a uno de esos disquitos y voy avanzando por la obra arriba a la derecha tengo un planito donde quiero hacer un salto cuántico y irme hasta ese punto voy a adelantarme un poquito pero ahora quiero empezar a ver en la mitad derecha de la pantalla una fecha y en la otra en la materia izquierda otra fecha entonces elijo digo quiero que esté esta fecha en este lado y esta otra fecha en este lado y ahora lo tengo a pantalla dividida ¿por qué me querés cobrar más si no hiciste nada? entre un lunes y otro pero vos me querías cobrar más ¿qué es lo que avanzaste? en cambio que en hormigón sí, mirá y además ven que está sincronizada que hay un candadito ahí en el medio pero yo podría ver además en la mitad derecha el modelo BIM lo que yo quería hacer y en la pantalla izquierda un lunes en particular de vuelta y si está fuera de protocolo no la mirás de afuera esto no puedes hacer nada esto es lo que yo quería hacer y lo que en realidad hice pero ahora quiero sentarme con los subcontratistas con los con los proveedores a revisar estos papelitos verdes que yo había dejado ¿ven? ahí van a ver a la izquierda ¿ven? ahí hay un papelito verde que cuando yo lo toco al papelito ese clic me muestra los documentos que yo le había asociado a eso y estos documentos entonces yo puedo empezar a ponerle un estado está informado está arreglado está pagado está entregado está controlado ¿está bien? entonces no es que como yo me levanto a la mañana y tengo 78 papelitos y entonces voy a ver cómo resuelvo cada uno de estos tickets que son como tickets y los tickets tienen un seguimiento entonces no me puedo olvidar nada porque está el ticket hasta que no están todos en rojo que están terminados no hay hay algo que hay algo que está pasando o algo o algo o algo que falta entonces a ver hasta ahora nos habían dicho si el modelo BIM sirve para seguimiento sirve para seguimiento de obra pero nunca lo habíamos visto bueno ahí lo vieron cómo se hace estas aplicaciones cuando vos tenés el proyecto un proyecto bajo protocolo son baratas mucho más barata tenerla que no tenerla hoy no se habla del costo de implementar BIM hoy se habla del costo de no implementar BIM y el mantenimiento ¿qué será? ¿qué era eso de mantenimiento que nunca supimos cómo era? bueno miren acá tenemos otra cosa de mantenimiento el BIM no está hecho para que el mantenimiento lo haga gente que sepa BIM el BIM está hecho para que la gente que no sabe BIM pueda hacer un mantenimiento estas señoras no tienen ni la más pálida idea de que es un BIM es una usuaria simplemente y no le anda un extractor no sé de una cocina o de un baño o lo que sea y entonces tiene una aplicación que lo único que hace es poner mi baño no funciona no sé tal cosa enter y ahora lo agarra otro señor que tampoco tiene puta idea de que es un modelo IND pero le llegó el ticket este y lo que tiene que hacer es ir y verificar hola que tal como te va déjame pasar y ahí fíjense que hay un código de barras o un código QR es lo mismo miren lo que aparece en el teléfono a la izquierda automáticamente lo lleva y lo referencia al modelo BIM clic ahí está eso es lo que nos están dando y ahora quiero ver el manual de operación y mantenimiento ahí lo vemos y ahora en vez del manual de operación y mantenimiento quiero ir a ver no sé el número de teléfono de la persona que lo tiene que arreglar podemos cambiar un poco el eje y con este mismo esquema empezar a mirarlo de otra manera imagínense que tienen en Bogotá hay escuelas y que hay 700 escuelas entonces ahora yo quiero hay que hacer el mantenimiento el gobierno tiene que hacer el mantenimiento de estas escuelas podríamos agarrar y hacer el modelo BIM de cada una de las escuelas se puede hacer el modelo BIM de algo que está hecho sí claro nubes de puntos hay escáner no sé hay muchas metodologías para hacerlo cuánto cuesta más o menos 3 dólares por metro cuadrado hacer los modelos BIM pero me puedo ahorrar muchísimo más de 3 dólares por metro cuadrado o sea que esto sería una inversión y tengo entonces el modelo BIM de cada escuela le doy a los profesores esta aplicación que tenía la señora y con el código QR cuando hay algo que no funciona cuando hay algo que no funciona dice este pizarrón está roto este banco está roto hay humedad en esta pared le saca una foto y va generando los tickets una persona del gobierno a la mañana se levanta y tiene 148 tickets que son 10 de la escuela 1 25 de la escuela 2 así de las 700 escuelas que tienen y entonces los puede ordenar por tipo ah mira bancos rotos ahí está este quiero que vayan una camioneta a buscar 3 bancos acá 5 allá y organizo un viaje para dárselo a un proveedor porque por un lado tengo las necesidades que vienen del colegio y por el otro lado tengo los proveedores el que arregla los bancos el plomero el fontanero el no sé el electricista y entonces empiezo a juntar las necesidades con el tipo que lo soluciona ¿a qué se parece esto? Uber tengo un Uber la gente que quiere viajar y la gente que tiene el coche ¿sí? y entonces yo ahora junto uno con otro y le empiezo a dar seguimiento entonces digo este proyecto como a ver esto ¿cómo está? ¿está entregado? ¿está arreglado? ¿está pagado? ¿está verificado? ¿está lo que sea? si no ¿cómo se hacía? tenía que mandar a una persona a verificar a ver el profesor cuando ve un banco roto no le puede avisar a nadie se pasa roto todo el año ¿cómo es esto? ah pero y si no es con escuela sí puede ser con escuela con una cadena de heladerías la empresa esta que vende waffles que tienen ahí tan conocida en Colombia ¿cómo se llama? algo así ¿no? algo de waffles crepes and waffles claro o Juan Paldés o quien sea digamos ¿no? entonces empezamos a tener y empezamos a diferenciarnos del tipo que está al lado y que le está proponiendo una metodología en sepia hoy hay jóvenes viejos y viejos jóvenes ¿sí? está y el mundo se empieza a dar cuenta de estas cosas miren les voy a compartir de vuelta pantalla ahí está y quiero salir de acá ahí está miren esto este documento se llama BIM Salary Report esto es una de las cosas que yo les voy a compartir por el por el WhatsApp digamos ¿no? este BIM Salary Report lo hace una empresa que se llama BIM Corner una empresa inglesa que busca por el mundo qué es lo que están buscando de BIM el mundo y cuánto le pagan independiente a ver está en inglés a ver lo que yo les sugeriría es agarrarlo así como yo te lo doy tiráselo a chat GPT y empieza a charlar con el documento ¿está bien? que está buenísimo pero lo primero que vamos a ver el primer dato de la primer tabla es esta de Emiratos Árabes mirá lo que mirá lo que piden en Emiratos Árabes están buscando CAD Drafter BIM Modeler BIM Coordinator y BIM Manager no están buscando Revit Avanzado no están buscando Navisworks están pidiendo perfiles de personas que están vinculadas a procesos y nuevas herramientas de alguna manera te están diciendo no quiero ni ver a una persona que me ponga un muro multicapa y tampoco de ninguna manera alguien que esté poniendo una capa por cada no se salva nadie de ustedes hoy ¿entendés? no los quieren ver porque están buscando perfiles vinculados a procesos y a ustedes les enseñaron herramientas tanto valoran los procesos que miren esto miren este número 100.000 o sea un BIM Modeler gana 100.000 no sé de las unidades que sea pero lo interesante es verlo comparado contra esto este señor gana 160.000 que era un BIM Coordinator y este de 100.000 ¿sabes cuál es la diferencia entre el que sabe 160 y el que gana 160 y el que sabe 100? el que gana 100 ¿qué diferencia hay en conocimiento? solo procesos el de 160 no sabe más Revit ah ¿vos te creías que un BIM Coordinator y un BIM Manager eran usuarios de Revit avanzado? no, no tiene idea un BIM Manager es un manager no tiene por qué ni saber de eso lo que tiene que saber es procesos y cuando esta gente pregunta y dice bueno yo quiero un BIM Manager y vos como no sabés le decís ah yo soy un usuario avanzado de Revit y te dicen no entendiste nada correte de acá no te quiero ver a vos tanto es así que mira y mira esto acá ganaría 170 o sea un BIM Modeler con un en vez de con experiencia baja con experiencia media y este tiene experiencia alta pero para llegar de acá a acá necesitas 10 años del 100 al 170 pero del 100 al 160 necesitas 3 meses ¿por qué alguien esperaría 10 años para ganar lo que puede ganar dentro de 3 meses? ah pero qué interesante mira y acá estas son las estas que están acá perdón cancel estas son las URL de las páginas donde las empresas en Emiratos Árabes publican las necesidades de BIM de donde sacaron la información para hacer la tabla o sea que vos podrías entrar a esas a esos links y decir no mira yo estoy acá en Colombia y yo ya soy un BIM Modeler y entonces quiero me ofrezco desde Colombia para trabajarles para ustedes y dice ¿y cómo sabemos que vos sos un BIM Modeler? porque vos no podés autodefinirte como BIM Modeler o BIM Coordinator de la misma manera que no necesitas no podés autodefinirte arquitecto tiene que haber alguien un tercero que diga vos sos arquitecto en el caso de arquitectura será la facultad pero acá cuando nosotros te capacitamos te capacitamos diciéndote a ver te capacitamos con una certificación de Autodesk Estados Unidos que es lo que el mundo está buscando che que interesante esto gente de Emiratos Árabes mira uno para abajo vamos a Austria otro continente pasa lo mismo BIM Modeler BIM Coordinator BIM Manager y vamos a Australia otro BIM Modeler BIM Coordinator BIM Manager y a Bélgica y a Canadá y a Francia donde quieran India entonces pregunto ¿van a aprender Revit? ¿o van a aprender BIM Modeler BIM Coordinator y BIM Manager? porque si quieren aprender la herramienta para mí está todo bien pero cortemos acá vamos a tomar café me tomo un tinto con ustedes pero no jodamos más con el tema de BIM porque ustedes no quieren BIM BIM es esto BIM no es lo que sale del Revit BIM según lo define la norma es este río que fluye sin que nadie le tire cianuro super super interesante digamos el concepto entonces ahora fíjate yo te decía vamos a aprender algunas cosas donde ahora ya empezamos a entender qué pasa cuando vos vas y te viene a decir bueno yo quiero tomar un curso acá a la vuelta con el profesor de Revit vos le vas a preguntar pará vos trabajas con muro multicapa sí chau corre salí corriendo porque vas a tener que desaprender ahora ¿cómo se entra al mundo este? ¿se empieza por BIM Modeler? no no se empieza por BIM Modeler aunque no sepas nada o sea sepas algo de Revit ya a ver porque lo que sabes no es que está mal no es que lo perdemos pero lo que tenemos que hacer es te tenemos que poner en protocolo o sea si vos sabías trabajar en Revit usabas muro multicapa usabas IFC usabas no sé por nombrarte algunas cosas digamos que no que no que no funcionan bajo protocolo lo que tenemos que hacerte es ponerte bajo protocolo sea que vos no sepas nada o que sepas Revit y no está bajo protocolo hay que empezar por BIM Coordinator ¿se acuerdan en los años 80? bueno muchos de ustedes ni se acuerdan porque son jóvenes pero ¿cómo te enseñaban idiomas? te decían mira léete este diccionario buscaba vocabulario este libro de gramática y cuando termines eso vení y empezamos a hablar por eso no hablaba nadie inglés en los 80 era muy raro un tipo que hable inglés después se dieron cuenta que la forma de aprender no era esa sino que se hablaba del natural approach como los chicos dicen mira te vamos a enseñar tres reglas gramaticales y cinco palabras y vamos a hablar del aeropuerto después te damos tres reglas gramaticales más y diez palabras más y te enseñan hablamos del hotel y después te damos más y hablamos del restaurante y la gente empezó a hablar bueno lo mismo pasa lo mismo pasa acá no tenés que estudiar BIM modeler estudiar la herramienta y después cuando llegas a BIM coordinator empezar a desaprender cosas que aprendiste para empezar a trabajar en protocolo no se empieza a trabajar en protocolo el día uno la capacitación la capacitación de BIM coordinator te enseña ponerlos a viga columna muro cota techo piso y nada más y empezamos a trabajar bajo protocolo el día uno y después tenemos el BIM coordinator al lado el perdón el BIM modeler al lado que es como si fuera el diccionario donde digo necesito una escalera con baranda entonces traigo escalera con baranda y lo meto en mi protocolo y entonces ahora traigo no sé buña pero vos no tenés que hacerte un diccionario de aprenderte ocho mil cosas de las cuales a lo mejor tres mil no ibas a usar usás solamente las cosas que necesitas pero desde el protocolo el día cero para eso nosotros tenemos una acá me meto a ver voy a poner nueva ventana ahí está hay una página www.homeofbeam.com ahí está se las voy a escribir después se los mando también igual pero mientras tanto bueno no después se los mando homeofbeam.com que hay una tienda ¿está bien? yo tengo la tienda y en esta tienda van a ver acá mira suscripción mensual suscripción semestral y suscripción anual esto es como si fuera un netflix ¿está bien? un como si fuera vos cuando entras ahí a ese netflix tenés todos los cursos bin modern bin coordinator esto es como abajo ¿se acuerdan del blockbuster cuando íbamos a alquilar la película al videoclub? bueno esto de acá abajo es el blockbuster esto es lo que no hay que hacer tenemos que ir al netflix que es mucho más eficiente y vos te metes ahí en el netflix porque vas ahí tenés todo entonces yo voy a poder tener el bin coordinator abierto y el y también abierto al costado el de bimodeler para usarlo y esto que les estaba yo contando hace un rato ¿cuánto cuesta digamos hacer cuánto cuesta esto? mira acá cuesta 110 dólares un mes pero 6 meses ves te cobran 4 meses de de capacitación y te dan 6 y para un año te cobran 6 meses y te dan 12 660 660 dólares un año de todo esto que en ese año si yo lo divido 660 divido 12 me da 55 dólares por mes que empieza a parecerse al costo de un cablevisión a ver para tener certificación estar bajo protocolo la verdad que está buenísimo sobre todo la diferencia que tiene alguien que está bajo protocolo respecto de no estar bajo protocolo mucho menos si hace falta un año si es posible que haga falta un año pero de estudiar cuánto y más o menos una hora diaria menos de una hora diaria no porque hay una velocidad mínima por debajo de la cual el avión no despega se entiende esto no puedo tratar de entrenar para maratón corriendo una vez por mes necesitamos una cierta regularidad por otro lado mucho más de una hora y media por día tampoco porque el agujerito porque el que entra en la cabeza es chiquito entonces no necesita la cabeza un tiempo para sentarse y el BIM tenemos que empezar a entender que no es un juego de haga su propia aventura es el BIM no es de los talentosos es de los cabezaduras el BIM es de los disciplinados acá ustedes van a ver en esta en esta página que acá dice shorts que hay que ver son videitos cortitos de un minuto y medio dos minutos que hay que ver hay diez o doce los tienen mírenlos no se pierdan esa porque a ver nos ponemos mucho esfuerzo en hacer videitos de uno o dos minutos que es lo que aguantamos todos porque después ya nos aburrimos para explicar conceptos aislados esta va a ser la primer prueba que ustedes van a tener que pasar si tienen la disciplina y con esto les quiero desafiar digamos a ver si pueden a ver si no si no tenés la disciplina para ver doce videitos de dos minutos cada uno veinticinco minutos de videitos que vas a estudiar te hacen problemas pero tu problema no es de BIM o no BIM tu problema es de concentración podemos no podemos y que estamos haciendo haciendo esto vuelvo entonces a mi a mi presentación como es adentro ese este tipo de capacitaciones porque porque una capacitación online es mejor que una online si es mejor una online y ya mismo en el grupo ese yo les voy a poner hay alguien que falta meterse en el grupo a ver les voy a compartir de vuelta el QR por si falta alguien meterse si por aquí están diciendo que si si entonces ahora les pongo a ver voy a buscar esto y quiero compartir donde está acá zoom perdón que les estoy compartiendo ustedes están viendo la no todavía estamos viendo la página ah están viendo la página ah está bien está bien están viendo la página sí señor entonces eh si están viendo la página entonces ahora tengo que ir a la presentación y ahora sí les voy a compartir esto ahí está ahí está ahí se ve un video sí perfecto por aquí hay una persona que hace la pregunta que no se puede conectar por o sea no puede entrar con el QR que si hay algún link acá espera un minutito si no después se los mando yo ahí está ese es el QR ahí se ve perfecto sí prueben de entrar con ese QR mientras tanto yo voy a tratar de copiar el link y se los pongo por ahí a ver si puedo no sé si lo voy a poder hacer así online enlace al grupo copiar enlace y ahora se los pongo en el chat ahí está ahí les copié en el chat del Zoom el link para los que se quieran meter entonces supongamos que ustedes ya están después cualquier cosa me avisan si le falta alguien si le falta meterse a alguien y les voy a mandar ahí está ya funcionó perfecto dos videítos que tienen que ver con los protocolos después lo tienen que ver después dos videítos que tienen que ver con la educación qué es esto de la educación a distancia por qué por qué es mejor o sea los dos de camisa oscura tengo los dos de camisa oscura tienen que ver con los protocolos los dos de camisa clara les estoy mandando todavía no bajaron tienen que ver con temas de educación estos otros les estoy mandando el BIM salary report son unos links con el BIM salary report el primer link y después unos videos que tienen que ver con la explicación de el BIM salary report y nada más por ahora después sigo enviando enviándoles más cosas ¿por qué? porque cuando nosotros empezamos a trabajar bajo protocolo no podemos confiar en que cada uno va a hacer lo que tiene que hacer hay mucha gente que está trabajando y cada uno tiene distintos criterios y tuvo distintos profesores y tuvo distintas cosas imagínense si cada uno que tiene que dibujar para que están modelando algo para no intoxicar el río debería estar pensando 11 cosas a la vez debería estar pensando en cómo lo documento cómo lo controlo cómo lo actualizo cómo lo analizo cómo lo simulo cómo lo computo cómo lo comunico cómo lo vinculo cómo lo construyo cómo lo certifico cómo lo mantengo y hay un 12 que es cómo lo demuelo nadie puede tener en la cabeza eso un protocolo sirve para que un resultado para que un tonto saque un resultado por lo menos bueno no podemos conformarnos con menos que bueno en esto y protocolos tienen ustedes todo el tiempo y los protocolos mejoraron muchísimo nuestra vida antes cuando íbamos a un hospital dependíamos de que el médico al cual nos atendía sea un buen médico y se acuerde de las cosas que tenía que sospechar de acuerdo a nuestros síntomas y si no se acordaba y bueno y si era malo y si no había estudiado y si había faltado ese día la facultad nos perdíamos y nos podíamos morir en cambio el protocolo dice si viene con esto 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 y esto hay que hacerle este estudio este estudio este estudio y tenemos a ver puede ser que no sea la mejor medicina del mundo pero tenemos un resultado por lo menos bueno no se nos van a escapar las cosas bueno acá pasa lo mismo no pero yo quiero hacer las cosas como yo tengo ganas y no quiero coordinar si lo haces todo el tiempo vos vas a un banco y querés hacer un y querés sacar una tarjeta de crédito dicen por favor llena este formulario no mira yo te lo escribo acá en mi en un papelito y te lo si vos no llenas el formulario no entras no entra tu trámite bueno acá también es lo mismo vos querés meterte en esto bueno una de las cosas no es solamente modelar hay muchas cosas que están vinculadas a los procesos por ejemplo el BIM dice que no puede haber versionado de las cosas les debe haber pasado ¿no? que vos agarrás y estás trabajando en CAD y una vez que trabajás en CAD haces un zip y haces un zip y se lo mandás a otro y generaste un versionado ese tipo está trabajando con una versión y vos seguís trabajando sobre otra versión no podemos hacer eso tenemos que hacerlo sin versionado ¿cómo se hace? bueno mirá yo trabajo en CAD a ver yo trabajo en CAD y si quiero que vos trabajes vos por ejemplo suponganse que todos ustedes son los especialistas en mi obra el que hace instalación sanitaria eléctrica entonces yo agarro y voy a armar un archivo vacío que se llama instalación eléctrica que le voy a poner una referencia externa de la arquitectura otro que se llama instalación sanitaria y le pongo una referencia externa a la arquitectura ¿no? o sea que tengo como dos archivitos uno pegado al lado del otro los tengo en mi computadora y estos se los comparto a ustedes vos sos la que hace instalación eléctrica Sofi y vos Javier sos el tipo que Javier Cordero es el que hace la instalación sanitaria y Augusto es el que hace la instalación no sé electromecánica cada vez que yo modifico algo en mi proyecto de arquitectura a ustedes se les mueve las cosas abajo del vidrio ustedes no pueden tocar eso de abajo del vidrio ustedes dibujan arriba del vidrio pero yo toco el de abajo del vidrio y cada vez que yo lo muevo todos ustedes ven lo mismo y cada vez que ustedes dibujan algo este sanguchito de cosas lo sincronizo por Dropbox gratuito o por Drive y cuando ustedes dibujan algo arriba del vidrio y lo graban automáticamente cae en tu Drive Drive lo sube lo baja y me lo pone a mí y yo que puedo estar trabajando en Kado en Revit me dice hay un tal Sofi que acaba de hacer algo que acaba de cambiar o dejó una nota o dejó entonces todo tiene que ser trazable entonces fíjate que no es solamente como lo dibujo es como lo dibujo y como lo y los procesos de compartir cosas también adentro del protocolo está en la forma en la cual yo me voy a relacionar con otras herramientas por ejemplo herramientas de esto se llama interoperabilidad suponete yo estoy trabajando en Revit y se lo quiero pasar a a a un software de cálculo Tecla bueno de los que trabajan ahí en de los que trabajan en en BIM ¿cómo se lo pasarían? ¿cómo harían para pasarle del Revit a Tecla las cosas? IFC 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 perfecto está mal si nos enseñaron eso pero está mal mira si yo tengo tres familias de columna en Revit que tienen 500 columnas cada uno y se las paso por cualquier versión de IFC que ustedes quieran a un tipo se la paso por IFC y lo toma desde IFC a IFC al Tecla llegan 1500 columnas con 1500 familias después Tecla lo calcula lo vuelve a mandar por IFC para acá y entonces yo lo tomo y lo meto adentro de mi de mi de mi de mi Revit de mi Revit ¿y qué me llegó a mí? ahora me llegan 1500 cosas que se llaman columnas que se parecen a columnas pero que ya no se comportan como columnas cianuro en el río ¿esto qué quiere decir? que Revit no se puede comunicar con IFC con Tecla de ninguna manera lo que quiere decir es que no se puede comunicar por IFC ¿hay otras formas que no intoxican el río? claro que sí pero no es esto lo que ustedes les enseñaron ahora ¿por qué es más difícil hacerlo de otra manera? no, ni siquiera es más difícil a ver hacer un muro por ejemplo ¿cómo tengo que hacer? el tema del load a todos ustedes le deben haber enseñado que el load el level of detail o deben tener la sensación de que cuanto mayor es el nivel de detalle mejor es un modelo bien si yo le pongo todo le pongo y le pongo los manuales de operación y le pongo le pongo todo no hoy para que vos entiendas la norma hoy no te pone un nivel mínimo de load como antes de la ISO 19650 antes del 2018 hoy te pone un límite máximo de load dice ni se te ocurra ponerle un load más grande de tanto y vos te seguís creyendo que está buenísimo ¿cómo haría para modelar bajo protocolo por ejemplo un drywall ¿vieron la pared de yeso? no sé si lo llaman así ustedes acá se le llama durlock en otros lados drywall o lo que sea bueno a ver escriban cómo lo harían cómo modelarían algo que a ustedes les parezca que está bien a ver es casi anónimo nadie sabe quién lo escribe anímense a ver ya saben que yo le voy a decir que está mal pero a ver estamos jugando a esto porque tenemos que hacer tenemos que empezar a entender qué es lo que estamos haciendo mal y entender que todos lo estamos haciendo mal a ver una de las cosas es mira yo pongo yo soy muy puritano entonces le pongo los perfiles le pongo las 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 placas de yeso los tornillos todo y te lo dejo con lot 500 que es como mi papá me enseñó está mal imagínate que cada elemento en BIM está compuesto por una cosa como unos triangulitos que se llaman teselas teselas y estas teselas que son que son triangulitos chiquititos imagínate un tornillo la cantidad de teselas que tiene un solo tornillo tiene más teselas que todo el resto de los muros y todo lo que yo le estoy poniendo en la habitación imagínate si pongo 500 tornillos o si pongo una silla que tiene 5 rueditas y cada una de la rodilla tiene 4 tornillos imagínate lo que empieza a pesar eso eso no no se puede es insoportable ni la computadora de la NASA te permite entonces mira yo voy a agarrar un muro común un muro macizo que lo voy a llamar que lo voy a llamar drywall de 12 y tiene 12 y con este muro lo voy a voy a dibujar todo mi proyecto pero le voy a poner dos parámetros compartidos un parámetro que dice ¿está terminada la estructura metálica? ¿sí o no? y el otro parámetro ¿está emplacado? ¿sí o no? con eso solo que es muchísimo más fácil puedo hacer absolutamente todo yo lo dibujo digo a ver cuántos metros cuadrados de drywall hay tantos perfecto y cuánto después entro por el modelo y toco este 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 y este botón derecho está terminada la estructura metálica y este 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 y este además está hecho el el emplacado entonces tengo tablas que monitorean esto y me dan los me dan los avances de obra con la certificación facilísimo simple claro ¿qué les pasaba a ustedes cuando lo cuando lo hacía fuera del protocolo por ejemplo con los muros multicapa no podés creer ni en los cómputos imagínate que tengo un pasillo de un hotel que de un lado tengo les debe haber pasado de un lado tengo un mismo recubrimiento ¿no? el que da el pasillo y del otro lado estoy pasando por una habitación por una cocina por un placar por un está bien por distintos por distintas cosas entonces de un lado tengo un mismo recubrimiento y del otro lado tengo distintas combinaciones entonces me armo murito tipo 1 murito tipo 2 murito tipo 3 murito tipo 4 cuando llego al final del pasillo tengo el murito 25 ya cuando abro el navegador tengo una tira enorme de muros ya definidos no me doy cuenta que el último tramo era igual al primero a lo mejor pero entonces como yo no me di cuenta lo armo de vuelta copio la anterior lo armo de vuelta lo vuelvo a hacer tiene distinta descripción pero a la misma composición imaginate además de no poder darle avance al muro distinto de los recubrimientos con lo cual no me sirve y ya estoy intoxicando el agua las tablas que están monitoreando a este proyecto estaban monitoreando el muro tipo 1 pero no el 25 que era igual a lo 1 y se llamaba distinto entonces no le podés creer ni los cómputos entonces todo esto que decíamos que el BIM a ver el BIM me da cómputos que yo no le puedo creer vamos a hacer un seguimiento que yo no puedo hacer y todos hacen las cosas menos yo es que vos no trabajás bajo protocolo y no hay ninguna absolutamente ninguna forma que lo puedan hacer bajo protocolo perdón que lo puedan hacer bien si lo hacen fuera de protocolo la diferencia que hay entre alguien que a ver y pregúntenle a los árabes y a todo este BIM Salary Report que vimos ¿no es cierto? qué es lo que están buscando y qué es lo que aprecian se van a dar se van a dar cuenta que estamos en otro canal la diferencia que hay entre un la diferencia que hay entre alguien que está bajo protocolo y alguien que está fuera de protocolo es la misma diferencia que hay entre un médico y un curandero tienen un título demasiado lindo e importante ingenieros arquitectos técnicos así como para pegarle uno de curandero al lado no van a poder sobrevivir en este en este mundo con eso pero para eso tienen que empezar a decir el mundo a ver no tenemos que pensar en herramientas sino que tenemos que pensar en procesos mira todo el mundo está pensando en procesos hoy ahora les voy a compartir otra cosa más hay un documento que se llama Riva Riva con B larga de alta Riva esta ahora se los muestro este documento en realidad es una imagen de un documento más largo que es ahora va a aparecer que es este también después se los voy a pasar Riva Riva es el Royal Institute of British Architects es el equivalente a los americanos a los de la AIA vieron que dividen el proceso de diseño en varias en siete etapas schematic design diseño detallado no sé lo dividen en siete etapas los americanos bueno los americanos usan ese y en general en Europa y en Asia usan este otro concepto que dividen también esto este documento también en inglés también se lo tiran a ChatGPT y pueden empezar a trabajar están estos procesos estos siete en realidad son ocho porque hay un cero en ocho partes cada una de estas de estas etapas del diseño y construcción tiene su input su output y el proceso que hay que hacer en el medio y es un y se define como pecado mortal adelantarse en algo o sea si yo estoy en la etapa dos tenemos que hacerlo dos no pero mientras tanto voy ganando tiempo haciendo la parte cuatro no no hagas eso te dicen porque por ejemplo suponete que para el anteproyecto te dice que el input que se necesita es tener el terreno la medición definitiva del terreno y como vos no tenés la definición definitiva del terreno vas a empezar decir bueno mira empiezo a ganar tiempo y después cuando tenga lo corrijo imagínate ahora que seis meses después que vos empezaste tu proyecto y ya lo tenés más o menos avanzado te llega la medición definitiva del terreno que tiene 15 centímetros menos de lo que vos pensabas entonces ahora te corre todo el edificio inclusive te lo corre para que hay cosas que no ah mira ahora no me da la medida mínima del cuarto o del living entonces tengo que agarrar y cambiarlo o sea tenés que hacer toda vuelta que había que hacer de ninguna manera empezar y está totalmente prohibido empezar no hay ninguna herramienta que pueda que ninguna herramienta que pueda solucionar errores de proceso por eso es tanto importante de los procesos y por eso los árabes empiezan con eso si vos definís por ejemplo otra cosa que les deben haber enseñado con el Revit dice bueno como vamos a poner vamos a hacer un proyecto definamos la biblioteca de tapitas de luz que vamos a poner en nuestro proyecto entonces ya las vamos cargando y los aire acondicionados y las sillas y no eso no se hace así hay que trabajar con proyectos con elementos genéricos ¿por qué? porque yo en la etapa de anteproyecto yo no sé si la tapita va a ser roja verde o de qué marca o si va a tener dos teclas y un enchufe o si va a tener un dimmer yo no lo sé todavía ni me importa ni quiero pensarlo y además no quiero poner una biblioteca que me va a pesar mucho entonces quiero yo en la etapa de anteproyecto voy a ubicar donde la parte geométrica donde quiero que estén las tapitas una tapita al lado de la puerta dos al lado de la cama así más adelante dentro del proceso y pensando en este arriba ¿está bien? va a decir bueno ahora viene el momento en el que hay que definir qué tipo de a ver si yo tengo una tecla de acá y una tecla en la otra punta del pasillo quiero que sea una tecla de dos puntos de tres puntos para prenderla de un lado y apagarla del otro acá quiero ponerle un dimmer acá quiero poner al lado de las mesitas de luz algunas que vengan con USB así no tengo que andar poniendo transformadores y el teléfono lo cargo directamente en la mesita de luz entonces todavía tampoco sé la marca y el color ¿por qué? porque más la marca y el color la voy a definir más adelante cuando llegue al mostrador porque a lo mejor me pongo en el mostrador y me dice hoy está en oferta la marca tipo B un 50% off todo B ponemos en el proyecto ¿no? mirá si yo ya lo hubiera definido hubiera puesto A al principio tengo que sacar todo y volverlo a poner de ninguna manera puede hacer eso entonces no se trabaja con bibliotecas particulares sino que se trabaja con bibliotecas genéricas después el protocolo les enseña cómo hacer para particularizar una cosa que había sido genérica cuando tiene que entrar por ejemplo el anteproyecto se hace siempre con un anteproyecto de instalaciones y con un anteproyecto de estructura también no es el anteproyecto de arquitectura nada más porque después cuando pongo la columna que pasa por el baño no me pasa la pierna por al lado del inodoro porque no cabe porque no cabe o a ver el pleno es un pleno digamos por donde los agujeros no sé cómo se llaman si se llaman igual el pleno por donde bajan los caños verticales que es un agujero que atraviesa todo el edificio no estaba pensado en el anteproyecto arquitectura todavía y cuando aparece el pleno ahora no me caben las cosas entonces por ejemplo una estructuralista en el proyecto tiene que entrar tres veces la primera en el anteproyecto cuando pero entra con una calculadora nada más hace QL cuadrado sobre 8 me dice mira la viga tiene que tener esta altura acá vamos a poner una columna acá vamos a poner un tabique y mi proyecto si bien no tiene exacto no tiene todavía calculada más o menos según la experiencia el tipo tiene esto viene el el sanitarista dice bueno por acá vamos a bajar los caños acá necesitamos un pleno de tanto por tanto y mi anteproyecto tiene que tener todo esto después entra una segunda vez el calculista cuando ya tenemos el anteproyecto bueno ahora calculalo ahora ya no lo agarra con la calculadora lo agarra con su software de cálculo y lo calcula y ahora le damos las dimensiones que tiene que tener y después tiene que entrar una tercera vez cuando hacemos la coordinación de ingeniería porque en el medio el de instalación sanitaria hizo su proyecto el de instalación eléctrica hizo su proyecto todos hicieron su proyecto pero ahora las vigas chocan contra las columnas contra las bandejas de electricidad entonces esta es la tercera vez en la que entran bueno y esto es mucho más barato que hacerlo de cualquier otra manera entonces estos proyectos de arriba cuando vos miras en este proyecto de arriba decís ¿cuántas veces nombra la palabra BIM? 38 38 no más o menos 38 ¿por qué? ¿qué les parece que estamos haciendo? entonces ¿quieren seguir aprendiendo Revit? esto es lo que tenemos que empezar a hacer entonces te decía a ver y esto te decía el BIM no es un juego de haz tu propia aventura es de gente disciplinada gente que arma que ve procesos gente que se puede integrar porque la integración que hay es una integración alta no es solamente cinco personas trabajando en un mismo momento en un proyecto además de eso esto que hacen se integra en el otro sentido porque aguas abajo lo tiene que agarrar otro equipo y otro equipo y otro equipo y no tiene que estar intoxicado así que bueno señores más o menos esto es lo que yo tenía esto es lo que yo tenía para contarles acá en Argentina decimos yo soy un poco mal hablado la ingenuidad después de los 15 se llama boludez ya no somos más ingenuos y tenemos que empezar a entender esto nadie va a apreciar que ustedes sepan Revit a ver es la herramienta que hay que usar yo creo yo creo que sí otros me dirán alguien que trabaja con Archicad por ejemplo a ver pongan ahí en el digan sí si alguien trabaja con Archicad no a ver hay uno que puso que trabaja con Tecla a ver Tecla no es un suplante no suplanta al Revit a ver hay en general los modelos centrales se hacen en herramientas como Revit y después hay un montón de herramientas satélites que nutren a esto una es el Tecla pero con Tecla yo no puedo hacer seguimiento no puedo tener Tecla solo o sea Tecla toma información de uno de estos modelos centrales la nutre y la vuelve a poner Alplan o qué sé yo bueno a ver ¿en qué habría que hacer? si trabajamos en Alplan o trabajamos en Archicad la pregunta es clara a tu hijo ¿qué le enseñarías? ¿inglés o Esperanto? no hay más preguntas digamos ahora si a tu hijo le enseñás inglés ¿por qué vos estudiarías Esperanto? quiero tener algo que sea fácil para conseguir alguien que trabaja no pero a mí me resulta más fácil puede ser ponerle que el Archicad sea buenísimo pero tengo este problema no tengo esa estandarización en el mercado independientemente que la inversión que hace Archicad es un millón de dólares por año y el otro invierte en 50 millones de dólares por año si yo quiero hacer una herramienta que nutra alguna de las dos ¿qué harías? suponer que vos tenés una herramienta ¿quieres hacer algo que harías una herramienta para Archicad o para herramienta de Autodesk? ¿y para herramienta de Autodesk? si tiene el 95% del mercado bueno y todo es así además de que Archicad se autodefine por ejemplo como una herramienta que está solamente en la etapa de diseño o sea encima es un callejón sin salida donde después no puedo seguir ¿por qué haría eso? ¿por qué le haría eso a mi hijo? y ahora por ejemplo lo haría a mí y yo no tengo nada que ver con Autodesk no 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 más allá de decir tienen una buena herramienta estas opciones funcionan estas no porque yo estoy diciendo el muro multicapa de Autodesk no anda pero bueno pero eso no anda y hay otra cosa que sí anda ¿cómo se implementa estas cosas? Apatadas en el culo alguien con los galones necesarios conociendo como son estas cosas y baja línea y decir mira tenemos que empezar a ir para acá la gente no se no se va a organizar naturalmente no existe en BIM esto que existe no sé en el mercado liberal que bueno que los precios suben y bajan y se acomodan solos por la ley de oferta no hay una ley en BIM que haga que cuanto más tiempo vos estés trabajar mucho tiempo podemos trabajar muchísimo tiempo y mal a mí me dicen no pero yo tengo 30 años de experiencia así para yo hace 30 años que quiero adelgazar nadie diría que soy un gran adelgazador ¿no? sigo gordito desde que tengo 12 entonces no es por ahí el tema de dónde va así que bueno cualquier cosa dice Fabián disculpad la pregunta los programas de reseterización como TwinModes o que sí a ver está por salir además de esto BIM Model BIM Coordinator BIM Manager BIM Executive y otros que hay ahí un nuevo curso que se va a agregar que se llama Schematic Design que para esta para esta etapa dos o tres del RIVA es una etapa del proyecto donde varía muchísimo donde se empieza a trabajar con un protocolo no tan estricto como en las en las etapas más adelante sino que vamos a un protocolo más light es decir pero que después hay que ponerlo en protocolo fuerte pero que me va a permitir sin tener demasiado peso hacer opciones e ir mirándolas automáticamente en Twinmotion ¿está bien? y Lumion sí también se puede hacer hay cosas que tienen mejores integraciones y peores yo era a mí me gustaba mucho el Lumion y su agilidad me gustaba mucho el 3D Studio para el tema de renderizados y su profesionalismo pero cuando empecé a ver Twinmotion me costó tiempo pero ojo mírenlo súper interesante herramienta súper integración obviamente tiene cosas buenas y cosas malas y vos no podés elegir lo bueno de cada uno elegís un combo el combo 1 el combo 2 o el combo 3 y el combo del Twinmotion con las integraciones así son para sacarse el sombrero y yo las miraría fuerte entonces hay muchos estudios que se dedican casi exclusivamente a trabajar en esta etapa de schematic design que les va a servir mucho y que cuando empiecen ahora ya lo tenemos terminado estamos viendo los últimos chequeos con lo cual la gente que se meta ahora en un mes tiene esto ya te digo más o menos yo creo que les va a llevar un año de una hora una hora y media meterse en todas meterse en todas estas cosas el camino que se haga por ahí adentro va a empezar a depender un poco de lo que hacen hacia donde van si se quieren mudar de país por ejemplo si ustedes quieren ir a trabajar a España yo les aconsejaría hoy mucho especializarse en MEP en Modeler MEP más que en Coordinator aunque hay que ir a Coordinator porque por ahí se empezaba yo decía pero iría a Coordinator y después bajaría a MEP porque en MEP hay una escasez enorme en España si vos te vas siendo un modelador de arquitectura todo el mundo o mucha gente modela los avigas y columnas pero MEP es un problema entonces a lo mejor esta persona le diría mira empezá por Beam Coordinator bajá ahí y después seguí por Beam Manager ¿no? a otro le diría bueno mira en función de lo que vos haces a lo mejor mira empezá por Beam Coordinator Schematic Design y después mandate a Beam Manager bueno hay no solamente estamos enseñando a hacer sino a pedir hay una cosa que se llama Beam Executive que Beam Executive está pensado para la gente que nunca va a tocar el Revit el dueño de la empresa pero el dueño de la empresa tiene que saber si va a pedir Beam a ver si vos pedís Beam si alguien viene y te pide Beam te dice hacémelo en Beam ya sabés que no tiene ni puta idea de lo que está hablando no se pide así se dice ¿me lo haces en Beam así? bajo protocolo y sabiendo que es el protocolo ahí sí entiende pero si dice hacémelo en Beam es lo mismo que vos le digas a un arquitecto me haces una casa y no le digas nada más che pero ¿cuánta gente tiene que estar? ¿son grandes? ¿son chicos? ¿qué presupuesto tenés? no sé ¿entendés? o sea darle como un entorno la gente hoy pide hacémelo en Beam entonces a ese señor ¿cómo decimos? ¿cuál es la norma que va? la 19.650 ¿qué es? ¿cómo tengo que hacer para pedirlo bajo protocolo? ¿cómo tengo que hacer? no sé ese tipo de cosas así que bueno señores yo no sé si decirle gracias o disculpen a ver gracias seguro y creo que disculpen también seguro me parece que son las dos cosas y me gustaría ver si tienen algunas preguntas no vamos a poder contestar todas pero no sé así como leí esa así al pasar no sé Tatiana si vos viste si vos enganchaste algo de alguna pregunta que podamos rescatar de atrás habían tres preguntas atrás de Mauricio Pavón donde decía si BIM Manager ¿qué tanto se debe saber para BIM Coordinator y de BIM Modeling ¿debe dominar todos los temas? a ver el BIM Manager ya te decía no tiene por qué ser un no tiene por qué ser un modelador de hecho un BIM Manager no es un usuario avanzado de Revit podría saber un poquito de Revit ¿está bien? y yo sugeriría como empiezo por Coordinator sería Coordinator y Manager me parece que ese podría ser Manager solo sí pero me parece que se le va a acelerar todo y va a entender más si es Coordinator y Manager de hecho el Coordinator es un curso más corto te diría que el Coordinator en un mes y medio lo haces y el BIM Manager a lo mejor lo haces en 5 o 6 más ¿está bien? por eso en general cualquier combinación que yo me ponga si hago más de un curso en general me da más de 6 meses por eso yo le sugiero el año de la suscripción y además que es la más barata porque vos pagas 6 meses y te regalan 6 ¿no? eso ¿qué otra más? por aquí de Jorge López él pregunta ¿cómo gestionar el rechazo al cambio al interior de las compañías con estos cambios de paradigmas? a ver yo entiendo lo que decís yo creo que los problemas no son técnicos sino que son humanos ignorar el problema técnico es ridículo con lo cual hay que hacerlo y hay que buscarle la vuelta a lo mejor habrá que mandar al psicólogo digamos a la gente antes de hacer un antes de meterse en el tema BIM puede ser pero tenemos pero hay que superarlo al tema no puede ser che mira esto me trauma tanto que no puedo a ver tenés que superarlo porque a la velocidad que vienen las cosas hoy no podés decir acá me planto y yo no quiero aprender nada más ni me quiero cambiar de tecnología hoy hay viejos jóvenes y jóvenes viejos hoy salen de la facultad chicos que yo los veo en sepia con las fotos viejas y veo tipos canosos que son unos pendejos que están marcaditos a full técnicamente digamos así que sí pero sí es un problema es uno de los problemas a tratar y aquí la última pues pregunta que había encontrado más arriba es el problema es la prontitud de las cosas que hay que hacer un cambio de mentalidad cuando el cliente ve que no pasamos de la etapa de testeo del modelo nos preguntan ¿qué pasa? mira una de las cosas que ustedes podrían hacer es mira les voy a compartir acá para uno que dice ¿cómo se pueden comunicar conmigo? se meten en el grupo me buscan soy el administrador del grupo y me escriben por privado digamos ¿no? eso esa es la forma después les voy a pasar acá y ¿están viendo la tabla? ¿están viendo la tabla Tati? sí 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 señor perfecto ahora voy a la página www.homeofbean.com y acá voy a ir a servicios autodiagnóstico ¿está bien? ¿qué es esto del autodiagnóstico? así no sé porque si no vos me decís que yo no sé y que yo sí sé vamos a hacer lo que sea objetivo acá te explica bien qué es el autodiagnóstico y cómo lo cómo lo vas a hacer vamos a hacerlo voy a entrar a un test y voy a decir que le tengo que poner un mail arroba yahoo punto com punto ar listo me dice usted quiere ver los resultados ya que tenía que tuvo antes del test o quiero crear no quiero crear un nuevo test y ahora me va a hacer 17 preguntas 18 en realidad porque la primera dice che ¿conozco y uso BIM o no? no lo conozco si le pongo no lo conozco listo termino el test no hay nada que hacer si digo sí me hace 17 preguntas que tiene 3 cosas ¿está bien? 3 respuestas cada una la cantidad de combinaciones es 3 a la 17 esto da como si dijera 290 millones de combinaciones de la cual una de todas esas combinaciones está bien y todas las demás están mal o son mejorables entonces digo bueno voy a empezar haciéndolo aleatorio ¿está bien? la 3 la 4 la 5 ahí está nunca siempre a veces y después me va a dar una nota que es más o menos compleja de leer ahora les muestro de qué es lo acá está este es el gráfico ves que acá hay uno violeta este cuando me paro ves es el que marca eso es la nota que yo me saqué la nota está dividida en 8 ejes diferentes dice bueno ¿cómo se comportaría mi modelo BIM si yo lo hiciera con esas respuestas que yo hice? ¿cómo se comportaría respecto de los cambios respecto del seguimiento respecto del hardware respecto de los cómputos respecto del no sé a la comunicación y deja bastante que desear digamos ¿no? esto porque cuanto más grande este diagrama de araña cuanto más grande es más objetivo y me dice mira acá lo que me sugiere dice mira nuestra recomendación para vos es que hagas BIM coordinator después BIM manager expert ahí ya me 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 dijo qué es lo que tengo que hacer ahora la nota que me saqué me saqué 37 sobre 100 tengo mucho para avanzar y además hay un tema de un índice de homogeneidad que bueno después acá está en números pero después más abajo me dice ¿por qué me dijo lo que me dijo? tengo un diagnóstico de 18 páginas háganlo es más vos podrías decir voy a hacer una capacitación no con ustedes en otro lado vos te haces el diagnóstico este antes de empezar haces la capacitación y lo haces después si el gráfico se agrandó aprendiste si el gráfico se achicó que también es una posibilidad desaprendiste dale a hacer este diagnóstico a tu profesor y fíjate a ver con quién te estás educando porque esto no es verso esto es objetivo si yo hago esto estoy tirando cianuro no es como a mí me parece a ver hay un protocolo para cambiar el protocolo imagínate que viene uno de ustedes y me dice mira yo encontré una forma interesante de hacer los muros entonces yo te digo bueno mira ok hagamos un expediente con esto es la es la propuesta de Javier Cordero sobre este tema y entonces yo ahora tengo que hacer un impacto ambiental digo ¿cómo impacta esto todo río abajo? esto que propone Cordero si está bien o nulo está bien o sea si impacta indiferente o impacta bien lo pongo y si no te tengo que decir mira Javier no lo podemos hacer porque estamos jodiendo al tipo que está tres kilómetros río abajo que no le podemos hacer esto y muchas veces somos nosotros mismos somos nosotros mismos los que vamos al río aguas arriba orinamos en el río y después vamos abajo y tomamos agua porque soy el mismo tipo que hice el diseño que después tengo que hacer el seguimiento de obra y ahora no puedo ¿quién fue el estúpido que hizo este modelo bien maravilloso? ¿por qué hiciste eso? ¿no? ¿la suscripción incluyen las certificaciones? sí vos empezás a hacer las certificaciones y ahí en los videítos que les mandé más arriba te dice qué es por qué tiene que ser cómo es cómo se vive en una de estas plataformas es como si fuera una red social vos estás tenés la columnita de la izquierda que tenés los cursos que estás haciendo y en el medio es donde la gente postea vos posteás otros postean vos podés seguir algunos es una comunidad donde hay gente de Europa gente de América hay no sé 1200 1500 tipos ahí adentro todo el tiempo que vos podés además de hacer los cursos seguirlos hablar con ellos pedirles trabajo y ojalá que hagan negocio úntense digamos y hagan lo que quieran pero por lo menos somos un grupo de gente homogéneo ¿entendés? que todos creemos que el protocolo que el orden es mejor que el caos a ver hay mucha gente que cree que el caos es mejor que el orden parece un delirio pero es así ¿cómo comparas el avance de la implementación en tu propia oficina con respecto a demás en Argentina mira no me importa a ver en general la mayor parte de los países la mayor parte de los países y la mayor parte hoy de los comitentes de quien te piden te están pidiendo las cosas fuera de protocolo o sea que si yo viene Perú y me dice quiero hacer una como con el reglamento de Perú es fuera de protocolo o sea no serviría bien entonces ¿cómo hacemos nosotros que desde Argentina hacemos para todos los países? ¿qué lo hago? ¿cómo lo quiere Perú? ¿cómo lo quiere Chile? ¿cómo lo quiere un comitente en particular? no adentro de nuestra empresa trabajamos siempre bajo protocolo el protocolo no es la norma ahí uno de los videos que le mandé te explica qué es el protocolo y cómo se entiende pero vos cuando entonces yo adentro de la empresa tenemos una sola una sola forma de trabajo y al final de todo del proceso yo lo imprimo como lo quiere Perú o como lo quiere es como que pongo un traductor al final entonces yo disfruto del BIM bien hecho y de poder hacer una sola vez la documentación y utilizar la documentación porque si yo lo hago como Perú la documentación no puedo usar la de la anterior y yo no estoy dispuesto yo quiero usar la de la anterior entonces lo trabajo así y al final porque tener algo en protocolo sacarlo de protocolo al final es facilísimo digo ah lo querías todo junto ningún problema te lo bindeo todo y ahora anda a abrirlo con la máquina de la NASA si es que podés abrirlo con la máquina de la NASA entonces lo traduzco solamente al final entonces ahí eso tenía que ver un poco con esa pregunta que me estaban haciendo ustedes de cómo hago si adentro bueno adentro de la empresa tiene que el hecho de asumir un protocolo lo primero que necesitas es cómo verificas que la gente que está trabajando dentro está realmente trabajando bajo protocolo cómo hacemos para saber si de los 10 modeladores que están trabajando a ninguno se le ocurrió poner un muro multicapa bueno o sea necesitamos una estructura de control nos saca mucho trabajo y nos da un poco más de trabajo en algunas cosas pero no es la única forma de no morir si no estás eligiendo entre morir ahogado y morir quemado la única forma de no morir es trabajando entendiendo esto que estamos tratando de entender hoy que a mí me parece como un golazo salir de acá por lo menos a ver algunos pueden no creerme pero por lo menos sabes a quién de qué tenés que hablar con alguien ponés de hablar con esto con alguien y ahora perdimos la ingenuidad el curso que sale en la plataforma bien manager está incluido si pago alguna suscripción sí todos todos los cursos cuando yo les digo la suscripción no hay ningún engaño ustedes pueden entrar y tienen todos los cursos con todas sus certificaciones no hay que no pero si lo hubieras hecho no nunca te vamos a decir eso y vos tenés soporte técnico sobre todos estos cursos mientras estés en la suscripción che y termina la suscripción te querés suscribir de vuelta seis meses más porque te faltó hacelo ningún problema hay descuentos por hoy sí seis meses por doce y eso dura diez días y está y está bien a ver estamos hablando de hoy de cincuenta y cinco dólares por mes ah para tema importante si sos alumno de facultad o si sos menor de veintiséis años o sea veintiséis ya no veinticinco veintiséis menos de veintiséis o si sos profesor de universitario sobre esos precios de la suscripción anual hay un cuarenta por ciento descuento o sea esto que salía seiscientos sesenta para un tipo mayor de veintiséis años o no alumno o no profesor se le convierte en trescientos noventa y seis hasta cuándo dura esto más o menos diez días o veinte becas de ese tipo que se dan por país los que quieren ver este tipo de cosas después me escriben ahí por por privado porque el grupo ese lo vamos a definir ahora dentro de un rato como un grupo donde solo van a poder escribir nosotros así no se pierden las cosas para arriba si empezamos a charlar todas las otras cosas nos agarran y lo vemos y lo vemos por privado así que bueno señores listo nos vamos a comer son las nueve cero uno dos horas dos horitas le pegamos así es extremadamente recomendado cien por ciento el asincrónico por ejemplo después vean los videos que yo así hoy el asincrónico el curso asincrónico es mucho mejor que el sincrónico que el presencial si vos querés si vos querés estudiar con el mejor no podés porque el mejor no tiene tiempo está haciendo otra cosa o es muy caro si vos querés capacitarte con presencial porque le das estás capacitándose con el súbdito del súbdito del súbdito del súbdito y no sé cuántas de estas y con con una cosa que viene muy degradada cuando vos te capacitas en un asincrónico tenés esta posibilidad que es increíble bueno señores ¿listo Tatiana? listo sí señor yo sé que hay miles voy a tratar de hacer como un resumencito después ¿es posible implementar estas metodologías y protocolos BMA-CIA en una fábrica de carpintería arquitectónica? sí claro que sí sin lugar a dudas se puede hacer ahora necesitamos que muchas veces ustedes hacen preguntas como si estuvieran ya en el último año de la facultad y todavía estamos en primaria para llegar allá hay que pasar primero por esta parte ¿está bien? entonces se puede agarrar e incorporar BIM con IASI pero primero tenés que saber BIM y BIM es esto bajo protocolo entonces ¿vos sabés BIM bajo protocolo? lo podemos incorporar con IASI ¿puedo hacerlo el primer día? no porque tenés que pasar por todo este tema de BIM bajo protocolo a ver es fácil es solamente buen gusto y buen criterio dejar de tener esa magia en la cabeza de que las cosas se pueden hacer en dos minutos y por suerte no se pueden hacer en dos minutos porque si no estaríamos mucho más expuestos a que todo lo hagan menos yo acá el que se rompe la cabeza y que hay un premio para el que el tipo que se esfuerza y es ordenado que es diferenciarse de los demás sí a ver Julián Bruno no Ruano después hablemos es un poco específico lo tuyo que inclusive hay cosas que no sé que la tengo que ver con mis socios está haciendo como una pregunta muy específica para la cual no estoy preparado ahora la capacitación es en español la capacitación es en español pero las versiones que nosotros sugerimos con las que tienen que trabajar son en inglés nosotros no entregamos versiones educativas no podemos entregarlo y Autodesk no nos deja o sea ustedes se tienen que proveer digamos las licencias como a ustedes les parezca lo que si nosotros no controlamos nada de las licencias no es que ni somos alcahuetes de nadie buenas tardes entonces y nos vemos en la próxima listo muchísimas gracias gracias a todos por la asistencia entonces estamos están muy presentes porque nosotros seguimos compartiendo también mucha información y también de los redes de capacitación que tenemos disponibles estar pendiente en nuestras redes sociales todas nuestras redes sociales y también nuestra página web muchísimas gracias Fabián gracias a todos por la asistencia y la participación gracias chao chao gracias a todos chicos Gracias por ver el video.